Bloqueó uno de los accesos a la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, un bien de uso público por lo que está prohibido cerrar los caminos. Malo porque si no piden permiso ni consultan a nadie, es absolutamente feo. Vecinos que ya no pueden transitar libremente, carabineros, autoridades y funcionarios municipales de San Pedro de la Paz, listos para abrir el camino que fue cerrado sin autorización, contando con la veña incluso de la gobernación de Concepción. Sí, una senda peatonal, por la intercepción de la esquina que está allá. Sí, bueno, se recibió la denuncia y se le pidió a la gobernación el apoyo de la fuerza pública para poder abrir lo que él tiene cerrado como bien nacional de uso público. Pero en cosa de minutos todo cambió. Primero se exhibió un plano del terreno que generó dudas en carabineros, cuyo oficial decidió irse a verificar qué pasaba. Corrían los minutos y las herramientas no eran usadas. Luego llegó un abogado del dueño del terreno y las cosas se pusieron un poco tensas. ¿Por qué le autorizó hacer este cerro? No existe autorización. Los drogadictos, este cerro es un nido de drogadictos. Y como no, nadie hace nada. ¿Tiene autorización o no? Si gusta lo saca. Pero yo aquí delante de la prensa le estoy diciendo que se lo regalo. A la municipalidad, no a usted por supuesto. Tras unos minutos se unieron posturas y se llegó a una solución. Durante un mes existirá un guardia que mantendrá el acceso abierto. Hemos convenido a hacer un estudio más profundo de la situación. Conveniendo dos o tres cosas fundamentales. Primero que nada, permitir el acceso a la laguna mediante una senda preparada para el efecto. Esta senda y este acceso va a estar bajo control de un portero que ellos mismos van a instalar. Durante este periodo se buscará una solución definitiva. Se ha llegado a una feliz solución. Y este tema, como vemos él muy bien dicho, dentro de un mes todas las personas que tengan ganas de acceder a la laguna por la senda que se preparará podrán hacerlo. Así también este cerco que protege este pulmón verde de San Pedro de la Paz permanecerá y será entregado a la municipalidad como bien municipal. Al final el uso de la fuerza no fue necesario. Al menos este portón que bloqueaba el libre acceso a la laguna por este lugar tendrá una solución para los vecinos.